Soy Javier Moro, vengo a presentar a Flor de Piel, que es mi última novela, hace cuatro años que no publicaba nada y son los años que he tardado en recopilar toda la documentación para escribir esta prodigiosa historia que yo creo he intentado rescatar del olvido. La historia la descubro por casualidad. Estaba promocionando el Premio Planeta e hice una entrevista para una cadena de televisión en un sitio que evocaba mucho Brasil, ya que mi anterior libro era sobre la historia del emperador de Brasil, y entonces quedamos en el Jardín Botánico. Y ahí conocía la encargada de relaciones con la prensa, una mujer encantadora que se llamaba Blanca, que me dijo, oye, vosotros los escritores nunca venís por aquí. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué tendríamos que venir por aquí? Y dice, yo ignorante. En el fondo el Jardín Botánico es una institución de más de 200 años que tiene un museo detrás y una biblioteca y unos archivos estupendos. Y claro, ahí me dice, aquí guardamos toda la documentación de todas las grandes expediciones españolas científicas que se han hecho en la historia. Ah, entonces eso ya me empezó a interesar y hablando con ella poco a poco de cuáles habían sido las expediciones así más originales y más curiosas, pues me habló de una en la que fueron 22 niños a América a llevar la vacuna de la viruela. Y claro, inmediatamente eso llamó mi atención. ¿Cómo es posible? 22 niños, una expedición patrocinada por el rey de España. Era todo como un poco descabellado, ¿no? Un poco loco. Y entonces me interesó y así fue como empecé a indagar y luego, gracias a que amigos míos, como el historiador Manolo Lucena, pues me empujaron y me animaron a seguir haciéndolo, pues así me metí en esta ruta que fue muy larga en el fondo, casi tan larga como el viaje. El flujo de piel evoca dos temas de la novela. Uno que trata de la vacuna, la invención de la vacuna de la viruela y hay que ponerse en el contexto de la época para entender la importancia de esto. La viruela en la historia ha sido el mayor asesino del hombre. Ha sido lo que es ahora el cáncer, lo era todavía más, todavía más miedo provocaba la viruela porque básicamente de la viruela un tercio de la gente moría o un tercio sobrevivía con secuelas pero importantes como podía ser la ceguera y el último tercio pues sobrevivía con secuelas menos importantes pero que eran, estabas con lo que se llamaba con la cara picada de viruela, ¿no? Totalmente deformado. O sea, era el terror de la gente. La viruela además existía en todo el mundo y existió desde los albores de la historia. La viruela ha cambiado dinastías en España, acabó con la dinastía de los Habsburgo en España. Era, como te digo, el terror y de pronto un médico inglés hace una observación muy genial y descubre que las chicas que ordenian las vacas en su pueblo de Inglaterra nunca atrapan la viruela. Entonces él piensa que hay un agente en las vacas que protege de la viruela humana. Y entonces empieza a hacer sus experimentos y vacuna con suero de vacas a un niño que era el hijo de su jardinero que resulta inmunizado contra la viruela humana. Y total, para hacer una historia corta, descubre que el virus de la viruela de las vacas inmuniza contra la viruela humana que es letal. Y la viruela de las vacas era una enfermedad muy benigna que no causaba ningún tipo de mortalidad ni siquiera en los animales. Pero claro, esto planteaba unos problemas tremendos para la época porque era la primera vez que se consideraba la mezcla de los fluidos entre especies. Se iba a mezclar por primera vez fluido de una vaca en un ser humano. Entonces, claro, imagínate los curas alzando los brazos al cielo. Y no solo los curas, todo el mundo, mucha gente. O sea, ya había dos ideas revolucionarias. Una, inyectar el propio mal para curarme de ese mal, que ya en sí era anatema. Y otra, me vas a inyectar fluido de una enfermedad de una vaca a mí, que soy un hombre. Eso es ir contra la ley de Dios. Eso es ir contra la naturaleza. Y sin embargo, esa era la solución. Y se llama vacuna, pues por lo de las vacas. De ahí viene la palabra vacuna, que luego, pastor, 50 años más tarde, va a popularizar con su vacuna contra la rabia. Y hoy a todo le llamamos vacuna. Pero originalmente, la vacuna es la vacuna contra la viruela. Y entonces, cuando los españoles enteran de que un inglés ha inventado una manera inocua de protegerse contra ese mal, inmediatamente salta sobre la ocasión. Pero no solo en España. En América. España en aquel entonces está viviendo, pues, el final de su imperio de ultramar. Pero es que en el imperio de ultramar, han muerto en los tres primeros siglos de la conquista, 90 millones de indígenas, por lo que llaman el choque microbiano. Y la gran parte, la mayor parte, a causa de la viruela. La viruela ha acabado con, casi acaba con la familia del rey Carlos IV. Como te decía antes, había acabado con la dinastía de los Habsburgo. Luis I, el tío de Carlos IV, murió de viruela. Sus hijas tenían unas secuelas gravísimas de la viruela. O sea, la viruela era, para España y para América, era un mal que había que erradicar como fuese posible. Y cuando se presenta la ocasión, pues, se intenta hacerlo. Pero claro, hay unos problemas técnicos enormes que hay que resolver. Siempre desde el contexto de la época. ¿Cómo transportas el virus de la viruela del norte de Europa a Sudamérica? Porque las vacas españolas no estaban contagiadas, no estaban afectadas de la viruela de las vacas. Era una enfermedad que solo se daba en vacas del norte de Europa, para más dificultad. Entonces, ¿cómo transportas las vacas en velero las metes? ¿Metes vacas en veleros para hacer una travesía de dos meses? ¿Cómo van a llegar las vacas? Suponiendo que lleguen, ¿sabes? Eran unos problemas logísticos tremendos. ¿Cómo transportar ese suero? No había. Por supuesto, la cadena del frío no existía. Hasta que un médico español, el doctor Balmis, se le ocurre una idea tan genial como innovadora. Que es, vamos a utilizar niños. Y se lo dicen al rey de España, que tiene que financiar y que tiene que esponsorizar, digamos, esta expedición. Y que quiere hacerlo además. Porque el rey tiene varias razones para hacerlo. Una razón política, los nobles americanos entonces están protestando porque se les muere la mano de obra indígena. Y una razón personal porque el rey ha vivido en sus propias carnes el azote de la viruela en su familia. Entonces, el rey está muy motivado para hacerlo. Quiere hacer algo, pero claro, cuando le dicen que tiene que llevar niños, ¿y por qué niños? ¿Por qué no soldados? Le dicen, no, soldados no puede ser porque ya son de una edad que seguramente han estado en contacto con el virus de alguna manera y están inmunizados. Tienen que ser niños y para más seguridad, cuanto más jóvenes sean, mejor. ¿Y quién va a dejar que sus hijos vayan a América en un viaje para salvar el mundo de meses en barcos de vela? Estamos en 1803. Ningún padre con dos dedos de frente. Entonces, ¿dónde hay que coger estos niños? En los orfanatos. Y esta es la historia que cuentan a flor de piel. Me preguntabas por el título. Porque a flor de piel tiene que ver con la vacuna, la inmunización en la piel de los niños, que es algo que temen como el diablo. Y luego, porque también tiene una connotación amorosa y sensual el título, porque en esta expedición, que es una expedición que va a durar varios años, va una sola mujer rodeada de 22 niños y 26 miembros de la tripulación, todos hombres. Inevitablemente, pues, esta mujer es la que, digamos, que lleva la historia, es la espina dorsal del libro y es también la mujer que seguimos en su desarrollo tanto sentimental como personal. Se llama Isabel Zendal. Y se conoce como la primera enfermera, digamos, hispana de la historia. ¿Quién vería, claro, con dos dedos de frente? Esto era una locura. Era un proyecto, como te decía antes, descabellado. Era un poco, en las reuniones del Consejo de Indias, previas a la aceptación del proyecto, ¿desde cuándo se mandan niños en una expedición científica? Y no sabían muy bien, ¿esto qué es? ¿Científico? ¿Humanitario? ¿Filantrópico? ¿A qué corresponde realmente esta expedición? En el momento en que el Imperio Español estaba cortísimo de fondos. ¿Por qué? Había un problema de financiación enorme. Por supuesto, Godoy lo veía esto. Para Godoy esto era más problemas. No era otra cosa. Y si no llega a ser por la implicación directísima del rey de España, en aquel entonces Carlos IV, esto nunca hubiera podido llegar a hacerse. Porque fue él que realmente insistió y llevó y empujó para que en seis meses se obtuvieran todos los permisos, se pudiera fletar el barco, se pudiera organizar todos los problemas que surgieron. Porque de aquí surgían problemas enormes. O sea, este doctor Balmis, que era un genio de la medicina y un gran organizador, un hombre que hoy se podría definir como un síndrome de Asperger, para los que son aficionados a la psicología, pero era un poco esto. Un hombre patoso con sus emociones, patoso a la hora de lidiar con las cosas del corazón y emocionales, pero tremendamente hábil y muy, muy, muy bueno para la investigación y para la organización. Si no llega a ser por nombre así, eso tampoco hubiera podido... Él tiene la idea de llevar a los niños. Él se dice, si inoculo el virus a un niño, va a tardar ocho días el niño en reaccionar. Una vez que reacciona, al niño se le va a formar una pequeña pústula, un granito, con pus, que es la viruela, que se le ha inyectado. Entonces esto lo extraigo y luego se lo meto a otro niño. Hemos ganado una semana. Luego este niño está inmunizado ya para toda la vida. Ya no sirve a los propósitos de la expedición. Habrá que cargar con él y disponer de él de la mejor manera posible en América. Pero nos ha servido para ganar ocho días. Y por esto es graciosísimo, porque también es curiosísimo, en esta expedición siempre están buscando niños. Siempre, cuando se divide la expedición a un momento dado, están todos siempre buscando niños, porque los niños son los que permiten adelantar, ganar territorio y poder llegar a sitios para diseminar aún más la vacuna. Porque claro, Valmis no sólo va a América para vacunar brazo a brazo, sino para crear un sistema que es el embrión de la sanidad pública, un sistema de juntas de vacuna que se van a multiplicar por sí mismas y que van a permitir que la vacuna se esparza en territorios gigantescos, en núcleos de poblaciones, con núcleos de poblaciones muy, muy dispersos. Con un éxito increíble además. Porque todo eso es un gran éxito al final. Para mí Isabel Zendal era el gran, el gran enigma de esta historia y también el gran escollo. Porque nadie sabía quién era. Sabía que había habido una mujer de la cual nadie estaba seguro ni del nombre. Porque tenían, la llamaban con doce nombres distintos. Hay una calle en memoria suya, en la coruña, pero que se llama calle Isabel López Gandalia. Otros la llamaban López Zenday con dos seiles al final. Otros Zendal con una S. O sea, era un galimatías que en realidad era una metáfora de la oscuridad que rodeaba a esta mujer. Y como siempre, cuando te metes en una historia de investigación, yo tenía la intuición, y creo que ahí no me equivocado, de que esta mujer era la con una vertebral del viaje. Porque sin ella no se hace nada. Porque sin ella no hay niños y sin niños no hay vacuna. No hay viaje posible. Y luego ella, una única mujer para ocuparse de tantos niños, porque de los 22 niños, 7 tenían 3 años de edad. Que se dice pronto. En un barco velero, en aquella época. Con los cambios de clima, con la humedad, con los peligros de la... Y no se le murió ninguno. Esta mujer, yo no tenía ninguna manera de saber el origen ni quién era de verdad, hasta que... Esas son las casualidades. A veces dicen que es casualidades. Otras veces es que hay que estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno, en el momento oportuno. Que es lo que me pasó con esto. Es que llegó un historiador que contraté para que me ayudase un poco a recopilar toda la información. Llegó a La Coruña el día en que el periódico La Opinión de La Coruña publica una novela, un artículo con un titular que dice Resuelto el enigma de la rectora Isabel. Hombre, por fin vamos a saber quién es. Y en efecto, esto es una investigación que hizo un periodista de La Coruña que se llama Antonio López Mariño, de quien me hice muy amigo después. Un tipo majísimo, un tipo enamorado de su ciudad, que trabaja prácticamente por placer, por el placer de descubrir cosas y que había descubierto un documento que era la partida de confirmación de bautismo que el obispo de Santa Marínia de Parada había hecho en 1781 en la aldea de Santa Marínia de Parada. Y ahí se ve que aparece Isabel Zendal, Isabel Zendal Gómez, con el nombre del padre, que también fue confirmado, la madre, hija de y con los hermanos. Ahí está ella. O sea, ella era hija de esta familia que los documentos describen como pobres de solemnidad. Que pobres de solemnidad era no sólo una descripción, era un término de derecho que te daba lugar a ciertas ventajas. Una de ellas era ser enterrado gratuitamente en el latio de la iglesia, ¿no? Pero esta es Isabel Zendal, una hija pobre de solemnidad de una aldea de Galicia. Y luego este mismo Antonio López Marinho, descubre la misma Isabel Zendal, censada en el padrón de la Coruña, en la calle Real número 36, que era el domicilio de Jerónimo y Josa, que era uno de los prohombres, de los grandes ricachones de la Coruña en aquel entonces. Y ahí estaba allá como criada. Entonces, bueno, ya había un principio. Era poco, pero era algo donde agarrarse, ¿sabes? Y luego sabemos de ella que acabó en México, que no quiso volver a España y sabemos de ella que tuvo un hijo natural también, que aparece ahí, por supuesto. Entonces, con esos mimbres, pues monté y monté el personaje. José Zendal es el gran héroe de esta historia. Él acepta embarcarse en esta expedición a pesar de tener tisis y de ser un gran enfermo. Es muy joven, tiene 26 años, tiene la edad de ella, Isabel Zendal, y es un gran médico. Es un hombre conocido por sus disecciones, que eran famosas en Barcelona. Y este hombre decide embarcarse y es el gran héroe, es el que da su vida por la causa, digamos. Es el que muere antes de acabar la expedición en el pueblo de Cochabamba, en lo que es hoy Bolivia, después de haber pasado por selvas, por lo peor, lo más duro, le tocó a él, porque tuvo que hacer el trayecto por tierra, siempre con niños indígenas, para ir llevando la vacuna y encontrándose también, topándose con los que vendían la vacuna. Porque ya en aquel entonces se veía ya esa oposición entre lo que era la medicina privada, la gente que quería lucrarse con la vacuna y que vendían la vacuna, aunque estuviera en mal estado, a los indígenas, a los pobladores de América del Sur y de América Central, y lo que era la medicina estatal, digamos, la sanidad pública, de los cuales Balmis y Salvani y los miembros de esta expedición eran los más que los exponentes. Porque este fue el primer gran ejemplo, digamos, de medicina de sanidad pública. Y eso iba sponsorizado por el rey de España y por supuesto que la vacuna se distribuía gratuitamente, pero no sólo, como decía antes, era importante la vacuna, que era importante todo el sistema, el sistema de las juntas de vacuna, que pudiera, como enseñaron a los curas a que debían no sólo mantener el libro de registro de los bautizados, sino también el libro de registro de los vacunados, obligar a todos los niños vacunados que volviesen, que los padres los trajesen a los 15 días para inscribirles en el registro de vacunas, los que estaban bautizados. En fin, todo un sistema que hizo que fuese una, como decía antes, una gran historia, un gran, un enorme éxito. Lo que raro es que sea tan desconocido. Eso es el gran reto y eso siempre es la gran dificultad. Porque a mí cuando me dicen que el libro no lo pueden dejar de leer, pues es un gran halago porque es que se lea fácil significa que ha sido muy difícil de escribir. ¿Sabes? Porque el tratamiento de la información es clave. La información tiene que darse sin que se note. Yo he escrito una novela, yo no he escrito un libro de historia. Yo no he escrito un manual de explicación de la historia de la vacuna. A mí eso no me interesaba. Ni he escrito un libro de texto. Yo apelo a la emoción del lector. Yo le quiero, yo quiero que el lector se emocione con la historia humana que le cuento y al mismo tiempo es una historia que le va a informar, pues ¿por qué? Porque ocurre en un lugar que yo he pasado cuatro años de mi vida investigando para ver cómo era, cómo se vivía, qué comían, cómo se hablaban, qué decían, cómo se relacionaban y armando esto de la manera más, por supuesto, creíble posible. No, no, la mayoría los conozco ya realmente y bueno, pues es cuestión de refrescar la memoria. Yo he viajado mucho por América Latina y por Asia también y entonces pues en el fondo esos viajes, uno se pregunta siempre cuando está viajando que a lo mejor eso no sirve para nada, pero luego mira, salen y los aprovechas en trabajos futuros. Muchos viajes los que había hecho por México y por Latinoamérica, pues que habían sido viajes de placer y yo no sabía que iban a reflejarse luego en esta novela. Por eso es importante seguir viajando. Por eso pienso seguir viajando porque nunca sé cómo se van, cómo luego dónde van a salir. Esos viajes y esas experiencias también, porque lo mismo podría decir de las experiencias humanas que traslucen en la novela. Pero es importante no sobrecargar de información porque entonces ya estás yendo contra tu propio, estás tirándote piedras contra tu propio tejado. Aquí tiene que fluir la narración y todo el arte, digamos, está en que te estés enterando de muchas cosas sin notarlo. Pero lo que es importante es que el lector viva por dentro, que realmente compadezca, se compadezca de estos miembros de la expedición, que entienda lo que era para una mujer ocuparse de 22 niños que de repente se ponen malos 7 de golpe. ¿Cómo lidias con eso? Uno que grita, otro que tiene diarrea, otro que se marea, otro que tal, otro que cual. ¿Sabes? Entender, ponerse en la piel de estos personajes porque eso es lo que hace que al fin y al cabo leer se convierta en una experiencia tan fantástica, ¿no? Porque estás viviendo otras vidas. Estás viviendo no solo la tuya sino la de los personajes sobre los que estás leyendo.